qué pasa chavales como veis estamos aquí en un nuevo vídeo de 2k 16 y esta vez os traigo como podría ser los movimientos machetados para el pivot porque es una cosa que bueno es un jugador que ellos siempre usado la misma posición porque es la que más me gusta a mí y luego vamos vamos a ello primero vamos a empezar por los estilos personales lo más lo más chetado digámoslo así han defendido sería pues stephen curry va muy bien y está bastante chetado luego en pull up con bote me pondría el elite 4 también va bastante bien luego el suspension en giro el de digno bisky también bastante 80 bastante chetado luego en suspensiones alto esto sería lo de los saltitos iba aquí no lo conozco por saltitos pues la bicha su pensión hacia atrás en el poste pues la de digno bisky el gancho en el poste me pondría la de skyhawk clásico estaba bastante bastante chula también luego de tiros alto en el poste me pondría la de en el poste 5 estaba bastante bien también luego de tiro trasfinta de hombre en un poste me pondría en las lados en tiro protegido en el poste la primera bastante cheta también postura en el dribbling predeterminada es lo mejor para el pivot cambio de mano el 11 está muy muy chetado va a ser súper súper rápido por la espalda el 10 que también es bastante rápido el reverso el 5 también bastante chetado también y el movimiento de amago llevo el 3 también va bastante bien 6 6 a personal esto da igual yo creo para el parque pero llevo el 102 por si acaso 6 de dentro afuera llevo el de llamar crowdford el 6 a cambio de dirección llevo el base escolta 1 6 de salida el base escolta 2 aunque bueno siempre he llevado el de kobe bryant pero es que el de base escolta 2 ahora se puede cortar en medio sabes y va bastante chetado esto da igual y eso es todo de estilos personal vamos a animaciones NBA para los tiros en suspensión así machetado sería el de la marcus aldrich este mirar si queréis os lo enseño cómo va para el pivot a ver vamos a ver serían unos pocos tiros tampoco van muy bien todos va bastante bien luego sería a ver dónde está creo que sería el de instituto 1 que con la última actualización lo ha chetado bastante y desde media de distancias la suelen meter todas es un tiro la verdad que antes me iba muy bien antes de la actualización también uy va casi la falla el otro tiro sería el 50 o 51 creo que era a ver dónde está aquí sería este también bastante bastante chetado este creo que es el tiro de la gamba así yo le llamo el tiro de la gamba por el movimiento que hace luego ya sería el 70 que es el que bueno que casi siempre he llevado que está bastante chetado también el 70 uy a ver vamos a ver este me da la verdad que muy 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 bien es el que yo recomendaría así el que más y luego ya por último sería el 109 también bastante chetado vamos a ver ahí lo tenéis aunque le ha fallado no sé por qué y luego ya por último lo que nos faltaría sería un momento de soltado esto que todo sea rápido claramente los tiros libres da igual porque de pocas veces lo vais a usar en el parque a no ser que juegues al 1x1x1 ese que hay el tiro libre llevo el 1 luego los mates los más chetados a ver mira pues serían estos los bajo carnaxtas serían todos estos que van bastante chetados y encima con el pivote interior no te suelen parar ninguno va bastante bastante bien este y estos dos me le puse porque me le regalaron los de Jordan luego la de bandeja llevo la la más chetada así que digamos la de montaily por los movimientos que hace y tal que me gusta bastante sobre todo esa vuelta que habéis visto ahora el partido de esto da igual el ritual de salto pues yo creo que ya estaría todo chavales pues ya sabéis chavales si os ha gustado el vídeo apoyarlo y darle al like y suscribiros y que se agradece muchas gracias y hasta otra adiós no 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 ¡Suscríbete!